Bienvenidos a un nuevo episodio de Lo Que Nadie Te Dijo Para crearles contenido súper cool a todos ustedes y de hecho de lo que vamos a hablar hoy es súper interesante porque primero porque vamos a hablar de cosas que les van a ser súper útiles a ustedes y segundo porque tenemos un invitado súper cool y súper distinto con el que vamos a hablar más adelante pero no les vamos a decir quién es todavía así que se tienen que quedar hasta el final del video. ¿Qué les iba a decir? Nada, vamos a hablar en esta época que tenemos demasiado tiempo libre, en verdad todo el mundo está buscando reinventarse, todo el mundo está buscando qué puedes aprender, qué te sumes para cuando salgamos de este periodo en el que estamos, pues porque no podemos decir las palabras. ¿Sabes qué he visto también? He visto full que hay dos tipos de personas, las personas que están como que súper intensas de que hay que hacer cosas, tienes que hacer cursos, tienes que leerte libros y la otra gente que es como que no me di, o sea, me molesta la gente que está toda productiva, que hay que hacer cosas. No, yo quiero estar acostada en mi cama deprimido porque esto es una miedo. Viendo a Netflix. Entonces hay ese tipo de personas y en Twitter más que todo la gente es ahí que no, no me provoca hacer cursos, no me provoca ser productivo y creo que hay gente que creo que entras en uno o en el otro, pero si te quedas siendo una plasta todo el tiempo, mi hermana le está pasando, mi hermana ya está a punto, plasta, todo el día acostado en Netflix y es como que, a ver, amigo, esto, o sea, it'll get to you, ¿sabes? Te va a atrapar esto en un momento y te va a sentir horrible, entonces por eso viene uno que buscar qué hacer. Totalmente, de hecho creo que este consejo me lo dio María Victoria y es crearte una rutina, te tienes que crear una rutina para poder como que tener una secuencia en tu día, si no, literal, son como unas vacaciones indefinidas, ¿entiendes? Entonces es todo demasiado complicado, no sabes qué hacer, pierdes ese sentido de vida por decirlo así, te has pasado todo el tiempo. Diana, ¿sabes que me da más risa? Porque tengo puros mensajes de María Victoria diciéndome, haz una rutina, ¿por qué te estás parando hasta ahora? Diana y Roberto, arregla el horario. Roberto y yo producimos de noche, o sea, la inspiración surge en la madrugada. A las 4 de la mañana. Te dedico lo que dijo el infame Gabor Ruiz, arréglate el horario, mami, arréglate el horario. Es que obviamente, o sea, yo estoy tan ocupada que literalmente yo espero con ansias el viernes, o sea, mi semana es como una semana normal. Yo también. O sea, yo espero con ansias el viernes y que, wow, es viernes, fin de semana, puedo levantarme tarde, o sea, yo me levanto a las 8 de la mañana todos los días obligada, trabajo, hago tareas, a las 8 todos los días hago ejercicio, o sea, como que estoy tratando de llevar una rutina porque entonces te descontrolas no nada más la mente, sino que te descontrolas la comida, te descontrolas, este, todo, o sea, literalmente. Entonces, tienes un desbalance en algún punto que te vas a meter un tiro. Mi pregunta es... Dale, Dena, háblame. Mi pregunta es qué hacen ustedes para reinventarse, qué hicieron para reinventarse, o qué piensan. Qué, dependiendo de, o sea, yo no sé ni un extremo ni el otro, yo no estoy ni todo el día acostada, pero tampoco me paro a las 7 de la mañana, ¿me entiendes? O sea, tengo como una rutinita, pero no tan mal pide la letra, pues. Lo que sí he tratado es de aprender cosas que siempre tienes el tiempo como excusa. O sea, no puedo hacer esto porque no tengo tiempo, ahorita esa excusa no existe, o sea, ahorita tienes todo el tiempo del mundo para poder reinventarte, aprender algo que te sume. Entonces, yo en mi caso, he aprendido a cocinar mucho mejor, por ejemplo, he aprendido, le he dedicado tiempo a la cocina, he hecho, no he hecho, he descuidado el ejercicio, cosa que yo no soy así, pero bueno, me he bajado aplicaciones para ejercitarte desde la casa. He terminado cursos de marketing, o sea, he aprovechado mi tiempo para dejar esos pendientes y convertirlos en cosas tangibles, por decirlo así. Sí, yo también, yo soy como Vicky, que creo que nunca he estado ocupada en mi fucking vida que como en esta desgraciada cuarentena, y yo espero los viernes, y me cuesta, claro, como estoy en la casa siempre, me cuesta los sábados decir, no voy a tocar la computadora, no voy a trabajar porque necesito el descanso. Y yo soy lo opuesto, que a mí me cuesta, y siempre me ha costado, desde que estaba en la universidad, me cuesta no hacer nada, me cuesta sentarme a ver todo el sábado, perder todo el día, para mí es perder todo el día, y me cuesta, y eso es muy malo, porque llega un punto que estoy todo el tiempo trabajando, haciendo vainas, haciendo el curso, haciendo el libro, nunca no hago nada. Y llega un punto que colapso y digo, no quiero hacer nada, más nunca, entonces creo que me ha tocado aprender que no es todo el tiempo aprovechar el tiempo tampoco, no es todo el tiempo hacer un curso, un tiempo libre hacer un curso, comer y ver el curso, y comer y leer un libro, no. No, me tengo que decidir, digo, el sábado voy a ver Netflix, no abrir la computadora, y trato de no abrirla, o sea, me están pasando lo opuesto. Yo tengo un consejo para la gente, que sé que no todo el mundo está en la posición, pero hay mucha gente que está trabajando desde casa, y por lo menos a mí me costaba mucho encontrar la productividad desde casa. O sea, yo en la oficina trabajo de 8 a 5, y no me paro de la computadora, sino una hora para almorzar. En la casa es distinto, y un consejo que me dieron a mí en el trabajo, es hacer periodos de dos horas. O sea, te sientas dos horas, luego te paras media hora, sales a caminar, por ejemplo, yo me siento mucho en el lago, o sea, media hora, aunque sea. Marica, yo te veo sentada en el lago y me he estado mandando, me he estado pre-cripear. Es lo que más te desconozco. Una tipa viendo un lago así. Bueno, yo te voy a decir algo, mi papá se ha dueñado del lago de mi casa. Tanto así, que mi tío le dice, escribí una novela, El Hombre y el Lago. Pero, ya va, pero ¿qué hacen en el lago? Ver el lago. Te da paz. La idea es cambiar de escenario. O sea, así sea que bajes a dar una vuelta, o cambies de cuarto en tu casa, pero tienes que cambiar de escenario, porque si no el cerebro te colapsa. Claro. Entonces, bueno, queríamos, teníamos una lista de como siete, creo que son siete o diez cosas, este, que puedes hacer en la cuarentena y que no sabes, coño la madre, bueno. ¿Qué pasó? Bueno, palabras de... Palabra prohibida. La palabra prohibida, que puedes hacer, que muy fácil, que a lo mejor no sabías, o no tienes el tiempo, o no tenías las herramientas, y nosotros te vamos a dar... Exactamente. O la motivación. Exactamente. ¿Quién quiere comenzar? Número uno, pintar cuadros. Bueno, exacto. Esa está en la lista, pero número uno, si vamos como está la lista, es aprender a programar. Sé que Roberto me preguntó, porque quería aprender a programar, se rindió. No, no me rendí. No me rendí, lo aprendí. Pero lo intentó. Roberto. Aprender a programar, ¿qué puedes hacer? Ajá, dale Ari. Capaz te gusta, programar tiene varias ramas, pero capaz te gusta ser diseñador de UX, UI, como diseñador de interfaz. Eso tiene mucho que ver. Yo medio aprendí, y lo que pasa es que yo aprendí Python, que es un poco más fácil. O sea, que es un lenguaje fácil. Sí. Lo hice, hay un curso que lo podemos dejar en descripción, que es un curso de chévere. Correcto. Eso es lo que quiero, dejar las cosas en la descripción, porque obviamente yo no soy de las personas que me dicen, aprende a coding, y voy a meterme en la página. No, me meten cada link. Y yo tengo que darle y tengo que probarlo desde ahí. ¿Has hecho un curso de esos? Yo he hecho cursos de Python, del mismo Python, y he hecho cursos de Java. O sea, a mí me enseñaron a programar en la universidad. No es mi cosa favorita, pero sé que hay mucha gente que lo tiene. Y si aprendes idiomas fáciles, y si te gustan mucho las cosas de internet y la computadora, sé que se te va a dar súper fácil, y puedes hacer muchas cosas. Puedes hacer lo que dice Ariana, interfaz, puedes hacer websites, puedes hacer aplicaciones, puedes hacer juegos. O sea, te puedes entretener programando. Sí, hay muchas cosas. Y bueno, y eso te suma a tu carrera, o sea, lo que hagas, pues. Muchísimo, muchísimo. ¿Cuál es la siguiente en la lista? Acá hay otra cosa. Aprender esto, esto yo lo hice, no en esta, en este paso de tiempo que estamos viviendo, sino lo he hecho en otros momentos de mi vida, que es cursos de lectura rápida. Esto me parece súper útil. Yo, Andrá, lo he hecho. No sé si ustedes lo han hecho. ¿Qué más hay? Aprender otro idioma. Creo que es... También, por Duolingo, lo he intentado. Duolingo. ¿Ah? ¿Qué idioma has intentado? No, yo intenté con mi hermana, con mi hermana, la más pequeña, alemán. Pregúntame si funcionó. Bueno. Está difícil. O sea, si estás aburrido, sí te enseñan, en verdad. En verdad sí te enseñan. Porque tengo una amiga que aprende italiano perfecto por Duolingo. Exactamente. Tenemos también aprender a dibujar, hacer cuadros, etcétera, etcétera. No, yo estoy en... Mi meta es llenar esa pared de cuadros en este ocio. Y el mío... Para los que no saben, Diana es la artista, por así decirlo, del podcast. Diana estudia diseño y obviamente está en ese mundo, igual que Roberto. Diseño de moda. Fashion design. Y otra cosa, Ari, que tú estabas haciendo, que es que, por lo menos, ella está haciendo... Es un challenge, lo que estás haciendo con Mari Briceno. No era un... Ah, chamo. Sí, he hecho que sí. Yo siempre he tratado de... Me gustan las cosas de pintar, pero son muy malas. Entonces, está haciendo un challenge en Instagram de pintar. Como ven por aquí, me compré unos colores y me puse a dibujar cositas con la guía de... Guiando de Diana y estudiando cosas. Pero a mi me dice, ¿cómo coloreo? ¿Cómo empiezo? Tengo fácil, ocho años que no agarro unos colores. O sea, una cosa loca. Pero sí, ha sido divertido. Yo estoy pintando mandalas. A ver si consigo tu página interior. No, y Diana, haz clases de Photoshop. Es verdad, súper relajante. Súper relajante. Yo lo que sí he hecho es bajarme a aplicaciones para aprender a meditar. También. Yo he aprendido a meditar y también es súper útil para estas épocas de estrés. Súper, súper. Meditar es súper importante. Igual que adentrarte al mundo de la yoga. O sea, quedarse sentado y acostado en posición de muerto todos los días. Eso te atrofia los huesos y las articulaciones. La yoga es una buena manera de... En hacha, exactamente. No, la yoga. El yoga, sí, exacto. Pero escucha. La yoga... Lo que les iba a decir, hay muchas aplicaciones porque hay mucha gente que tiene la excusa de todo lo que está para hacer ejercicio hay que apagarlo y tal. Y por eso no me muevo. Mentira, hay mucha gente haciendo likes. Si se meten en las cuentas de personas, de influencers, están haciendo likes para que tú hagas ejercicio. Hay aplicaciones, de hecho, vamos a dejar la caja de descripción. Ahorita no recuerdo el nombre. Pero que pagas 40 dólares el año y tienes todo el año de ejercicios gratis. Entonces, o sea... Free trials. Free trials. Yo, literalmente, descubrí un mundo nuevo en YouTube. Yo nunca he sido a hacer ejercicio en mi casa con televisión. En YouTube hay todas las rutinas bien grabadas de Hatch Ups, de Zumba. Llevo como desde hace una semana haciendo todo eso y es como que descubrí un mundo, literal. En YouTube hay vainas bien producidas, totalmente gratis. Casi que sin ads para hacer todos los ejercicios que tú quieras en tu casa. Está súper cool. Está súper. Otra cosa que he descubierto es que tengo dotes de profesora. Y empecé a dar clases. Bueno, no empecé a dar clases. O sea, le di clases a María Victoria y Ariana de Photoshop e Illustrator. Y de ahí vamos a traer a nuestro invitado del día de hoy. ¡Ajá! ¡Invitado! ¡Ahí está! ¡Hola! ¡Hola, Patricio! Bueno, yo a Patricio lo conocí porque un amigo mío, Alejandro, me recomendó... Me dijo... O sea, como él sabe que a mí me gusta todo esto de diseño. Y me dijo, ah, y tal, sigue a este chamo que hace cosas emocionales cool. Y después Roberto, el productor, me dijo, mira, sigue a este chamo que hace cosas emocionales cool. Y cuando veo, ya te seguía. O sea, me da emocionada risa. Entonces, Patricio, ¿quién? Bueno, Vicky, te dejo la pregunta. ¿Quién es Patricio? ¡Wow! Este... Bueno, yo soy una persona joven, creativo. Me gusta hacer cosas en animación, en diseño gráfico, en video. Y he estado en este mundo creativo ya como profesionalmente desde que me gradué de colegio. Y empecé a estudiar comunicación social y diseño gráfico. Y después me metí en imagen de mala animación como por hobby. Y bueno, participé en un festival de Disney hace ya tres años. ¡Qué cool! Y me llevé el premio de favorito jurado en San Francisco. Y bueno, desde ahí me he puesto como en el mundo de la animación y he estado como ligado con todo eso. Y ya lo hago profesionalmente. Y lo compartes, lo compartes en una cuenta, tienes como una comunidad en Instagram y compartes tus cosas o das clases, ¿verdad? Sí. O sea, bueno, es una idea que ya pensaba hace mucho tiempo, pero como, bueno, nunca tenía el tiempo real de hacerlo. Porque sonará fácil, pero realmente ser freelance ocupa muchísimo, muchísimo tiempo. Y uno piensa que hay unos horarios de piscina de mañana a tarde, no, o sea, 24 horas y siempre estás como full de cosas. Y siempre dije, bueno, quiero dar esos consejos, como que soy fiel de eso, de que lo que uno sabe uno lo tiene que enseñar. Total. Porque así te nutres de más cosas, mientras más enseñas, aprendes más de lo que la gente aprende de ti. Y me sonará súper interesante, pero me lo he experimentado. Y desde hace un tiempo dije, bueno, voy a empezar a hacer algo básico. ¿Qué es lo que era la segunda pregunta? ¿Cómo empecé a hacer este tipo de cosas? ¿Cómo empecé yo? Bueno, es un curso de Illustrator cuando tenía como 14 años. Yo era súper gallo y súper negro. Bueno, nosotros. Con esas cosas. Todos. Todos nosotros creo que tenemos algo de... Entonces, bueno, aprendí en ese momento. Y dije, bueno, si yo empecé así, voy a hacer entonces este curso de Illustrator. Cumplí años, empezando la cuarentena, que es el primer día de cuarentena, fue mi cumpleaños. Y dije, bueno, para... De mi regalo de cumpleaños al mundo, voy a hacer este curso de Illustrator. Hice como que un live. Y fue como 700 personas se conectaron en el live. Eso fue como en qué momento tantas personas están como queriendo hacer algo. Y fue algo que posteé así como, ¿qué hago? Bueno, para la gente que me ha preguntado, voy a hacer esto. Ok. Vi que le fue súper bien y dije, bueno, voy a hacer un segundo live. También como 600 personas. Y dije, wow. O sea, hay gente que me lo pedían y mucha gente empezó a seguir. Imagínate que ahí fue cuando llegaste tú. Y fue, bueno, ok, voy a hacerlo un video. Entonces, hice un video de como que lo que expliqué, hice un ejercicio. Pero yo tenía en mente una idea como desde finales del año pasado de no hacer un reto de 100 días relativos. Y eso es lo que te iba a preguntar. Háblanos de ese reto. O sea, porque yo lo estuve buscando en Instagram. De hecho, hay como una cuenta de eso. Y quiero que me expliques de qué se trata, cómo participas todo. Sí. Bueno, como les decía, esto nace, no sé si ustedes conocen, una cuenta que se llama Hello Fears. Claro. Es fan. Andrea creo que también. Sí. Todo lo de ella lo tengo. Todo lo compré. Todo. Sí, todo. Bueno, si saben cómo inició Michelle, Michelle hizo un reto de 100 días viviendo sin miedo. Entonces yo, como en octubre, ya yo sabía de ella, pero como que escuché un video de ella en podcast en que la entrevistaron, súper cool. Y dije, oye, eso es verdad, lo que a ella le estaba pasando en su momento, que ella decía, o sea, yo tengo una vida que es demasiado monótona, que mi vida es trabajar, estar con mi esposo y qué más voy a hacer. O sea, ella hizo este reto de 100 días viviendo sin miedo, todos los días vencía un miedo por muy simple que sonar. Y yo lo escuchaba, yo decía, o sea, eso me está pasando a mí, pero en mi mundo creativo, o sea, como que ok, me estoy yendo bien con mis clientes, estoy trabajando en lo que me gusta, o sea, no es como que estoy en un trabajo part time en cualquier lugar y no me gusta, o sea. Y ven todas mis cosas, es como que mi mundo de cosas, pero dije, sabes, pero no estoy haciendo nada para mí, o sea, todo lo que estoy haciendo es para un cliente, para alguien más, o sea, edito un video que me pago cinco horas y mi nombre de vaina aparece, o sea, ajá, cuál es mi solución de todo esto. Entonces, escuchando sus 100 días, dije, bueno, yo quiero hacer 100 días, pero venciendo mis propios miedos creativos, o sea, queriendo explorar, hacer nuevos ejercicios. Siempre he querido hacer animación, no sé, en protoscopia, que es un tipo de animación, y dije, bueno, voy a hacer un día de estos ejercicios, vencer ese medio y hacer un ejercicio por muy simple que suene. Bueno, lo venía pensando desde octubre, y bueno, como que salieron todas mis ideas, ok, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, y como les digo, nunca tenía el tiempo. En enero, y me salió la oportunidad de hacer un curso en Pixar, de animación, en Francisco, y me fui y dije, ok, esta es la situación perfecta, o sea, estoy viajando solo, una experiencia demasiado buena, voy a ir, voy a grabar todo lo que estoy viviendo, experimentando, o sea, como para hacerlo parte de todo esto. Lo grabé, y dije, bueno, ¿cuándo lo voy a editar? No sé, estoy llegando, ya llego a trabajar, etc. En verdad, gracias a Dios, esta es cuarentena. Pero sí, en eso sí la estoy aprovechando, o sea, más allá de, como decían en el principio, o sea, la gente está tomando la actitud, o es productivo, o se queda en su casa. Total. Mi primera semana fue, claro, en mi casa de una renta y todo el día, y dije, ok, tengo el tiempo posible, empecé a hacer estas clases ilustreras, a la gente le está gustando, voy a hacer este curso, a ver qué tal le va, o la gente me empezó a contactar, o sea, como que en un día me hicieron como 5.000 personas, o algo así, como que, wow, a la gente le está gustando esto. Y empecé, y menos mal, dije, bueno, tengo material para empezar este reto, lo voy a comenzar, voy nada, o sea, ya tengo la idea, ya tengo lo que grabé en San Francisco, tengo lo que estaba grabando yo este tiempo, tengo el tiempo para hacerlo, lo voy a empezar. Entonces, bueno, ya voy, hoy acabo de publicar el día 19, o sea, apenas estoy comenzando, pero va a pasar rapidísimo, o sea, en verdad, siento que lo empecé a hacer que sí, ayer, y ya esta semana cumplo un cuarto del reto completo, y es increíble, por muy simple que suene, como hacer ejercicios sencillos, lo que uno crece, lo que uno aprende, y lo que uno hace, y sí, estoy siendo sobre productivo, todo el mundo me dice, ya, deja de hacer cosas, como que esto no es una competencia de quién es más productivo, o no, y es como que en verdad yo no lo hago para que la gente diga, ay, Patricio, qué productivo, lo hago como meta personal, y dije, bueno, voy a hacer este contenido, a alguien le va a interesar, o sea, yo sé, caigan, así sea, porque una persona que me diga, mira, aprendí, hice este video, y aprendí a hacer esta técnica que me encantó, y la hice, yo estoy feliz, o sea, yo lo estoy haciendo para mí, yo no lo estoy haciendo como para las demás personas. O sea, obviamente, un objetivo detrás de que la gente, de cierto modo, me conozca, conozca lo que hago, y aprenda de lo que hago, y que se inspire de hacer ese tipo de ejercicios. Eso es todo súper importante. Entonces, de ahí, nace como toda esta idea del reto, y en verdad creo que ahí hoy me gusta lo que estoy haciendo. Entonces, ¿cómo es el reto? Tú publicas el tutorial en YouTube. Sí, o sea, yo estoy haciendo, como que el reto está ambientado como al tema creativo, porque bueno, son 100 días creativos, obviamente. O sea, mi creatividad la expreso a través de la animación, del video, de la fotografía. Claro. Pero, por ejemplo, hay alguien que le gusta, no sé, bailar, su creatividad es a través de bailar, o hay alguien que le gusta pintar cuadros, su creatividad es a través de pintar cuadros, o sea, yo no hago eso. Entonces, el reto lo estoy basando como más universal, como ejercicios de desarrollar una nueva técnica que tú hagas, desarrolla algo nuevo cada día, no sé, explora un área especial, etcétera, por ejemplo. Yo en YouTube, en mi cuenta de YouTube, sí lo estoy haciendo como desde ejercicios de mi área. O sea, como en animación, en videos, en fotografía, tal. Pero, por ejemplo, hace poco hice un reto de, como, Tool Me Challenge, que era como dibujar a mí mismo, que me comentaron que lo hicieron. Sí, con Capitops. Exacto, y una chava que es artista plástico, o sea, como que le gusta hacer cosas con materiales reciclables, hizo Tool Me Challenge, pero de ella con puras tapas de plástico. O sea, es como que, que cool, que yo lo hice en animación digital, y ella dijo, bueno, yo no sé si hacer animación digital, pero lo voy a hacer con mis tapas de plástico. Entonces, es como una manera de que cada quien explore la gratidad desde su punto de vista. Mira, Patricia, disculpa que te interrumpa, te iba a decir, como que tu video, yo siento que, o sea, haciendo ese challenge del Tool Me, que es, o sea, a través de tu video, siento que fue demasiado como que, o sea, que lo explicaste también que uno, o sea, nosotros lo hicimos en nada. O sea, como que no nos costó hacerlo, siento que lo hiciste muy fácil, lo hiciste como que entretenido. Lo diste, como que, lo que queríamos lograr era tratar de hacerlo igual a ti. Entonces, como que das esa motivación. Sí, total, y más allá, o sea, sé que mucha gente como se priva de hacer eso, porque me van a copiar, me van a agarrar mi idea, cada quien tiene su estilo, cada quien tiene su manera de hacerlo, o sea, ni siquiera. A pesar de que yo te diga, mira, yo aprendí esto, estiliza, sí, 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 tú lo vas a hacer de otra manera, y tú vas a buscar, mientras lo haces, vas a conseguir otra manera más fácil, más difícil de cómo hacerlo. Mira, ¿y se ha conocido alguna vez de ti? O sea, ¿has sido víctima del plagio? ¿Alguna vez? Sí, sí, pero, como que, o sea, no fue algo así súper grande. Fue hace como dos años que hice un post, bueno, sí, sí, en verdad, sí, o sea, he hecho un post que lo han puesto en otros lados, tipo copy-paste, y no me mencionan, no, 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 tipo, lo hizo la luna. O sea, ¿sabes qué te iba a decir, Patricio, que me pareció súper cool? Cuando dijiste que, o sea, yo escuché un live de Ator Real, no sé si tú sabes quién es, es una persona que maneja redes sociales que sigue marcando música, o sea, es gigante. Él dice que el conocimiento, dijo, el conocimiento es una energía, y así como te entras, así como tú aprendes cosas nuevas, tienes que soltarlas y lanzarlas al mundo para que vuelvan a entrarte a ti como que cosas nuevas. Y me gustó mucho eso, porque me parece que es como lo que tú dijiste. Y ¿sabes qué? Me he dado cuenta, o sea, haciendo ese reto que dijo Diana, hice un reto corto de una ilustradora venezolana también, de cinco días, y bueno, ella siempre dice que todo el mundo tiene creatividad. Mucha gente que, por ejemplo, eres ingeniero, o haces algo con números, pero no tiene nada que ver, pues tú piensas, yo no soy creativo, yo no sé hacer cosas, pero creo que, ella dice que todo el mundo tiene una parte creativa, solo tienes que despertarla, no sé, quiero saber, ¿qué dices tú? ¿Cuáles son los beneficios de despertar tu parte creativa? ¿Por qué todos deberíamos expresarnos de esa manera? Sí, totalmente. O sea, es mentira de que uno, todos de pequeños dibujamos, todos de pequeños cortamos cartulina y expresamos algo que sentíamos. O sea, eso es mentira de que, ay no, yo no sé dibujar, yo soy malísimo, ¿verdad? Ok, no has desarrollado esa habilidad, pero la tienes. O sea, todo el mundo triste, ha escrito algo o un texto para desahogarse, todo el mundo aburrido, ha pintado un mandala, como estaban hablando en la conversación, de pintar un mandala, todo el mundo lo ha hecho. Esa es esa vena creativa que se va despertando y cada quien lo expresa de una manera distinta. O sea, como les decía, está en forma de plástico, también hay gente que no puede tocar una computadora, pero con pincel y pinturas es experto. Y no saben ni prender una computadora. O sea, por ejemplo, yo no sé prender una computadora, pero yo soy malísimo pintando a manos alzadas, por ejemplo. Entonces, eso es como estar en cada uno, como esa voz que uno tiene que hallar y hacerla que uno la escuche. O sea, eso es parte de lo que estoy hablando en el reto y de libros que he leído, a mí me encanta leer artículos y cosas que van de la mano con esto. Y todos dicen lo mismo. Como siempre todos tenemos una voz y queremos que la escuchen, lo importante es trabajar en ella y hacer que la gente la escuche. Porque si no trabajas y no la compartes, como se queda en ti mismo y ya. Como el podcast, el podcast es algo creativo y es algo de una voz. Ah, siempre. Inventarnos temas, cosas, qué vas a montar, es contenido. Mira, Patricio, una pregunta. O sea, ¿cuál es la persona más cool o como que la que más admiras con la que hayas trabajado o hayas tenido como un one to one? No importa si no la conocemos, si es así. ¿Qué? Si es así muy artístico que no la conocemos, no importa, igual dilo. No, no, no. O sea, más bien estoy pensando como a alguien que no se ve tan comercial. Como por todo el tema de escuchar, de trabajar como con artistas, como que así conocidos, de trabajar con Prince Royce, con Nacho, con... Bueno, sí, o sea, como con ese tipo de artistas. Y es divertido como ver a alguien que ya lo ha logrado, como que a alguien que ya está a un nivel que pueda ser el que le dé la gana. Y le va a ir bien. O sea, como que todo lo que esa persona haga lo van a ver millones de personas. No, es como que no está acostumbrado a hacer cosas de... A un artista que ya está comenzando, entonces es un poco, bueno, para que salga bien, para que no salga bien. Entonces, es como cool trabajar. Bueno, soy muy amigo y trabajo cool con Patricia Zavala. No sé si la conocen. Claro. Bueno, últimamente he estado sacando unos videos súper cool como de comedia, de cuarentena. Entonces, como hacer esa idea con ella también es divertido. Como alguien tan experimentado, o sea, que nos llevan años en experiencia. Y, nada, como hacer, pertenecer a ese brainstorming es como divertido de hacer. Claro. Mira, y ahora hoy en día, o sea, hoy en día, ¿qué estás haciendo? Aparte de los retos creativos, ¿en qué trabajas? ¿Cuál ha sido la experiencia más cool que has tenido? ¿A dónde has ido? ¿Algo que nos quieras contar? Ya, y otra cosa. Perdón, quiero agregar otra, algo más a la pregunta de Andrea. ¿Cuándo, cuando... ¿Qué pasa cuando, más que todo con tu challenge, ¿qué pasa cuando te quedas sin inspiración? Cuando necesitas como que crear algo y te quedas sin inspiración. Bueno, eso es uno de los días del challenge. Que lo estoy guardando para cuando realmente me pase. ¿En serio? Como tengo todo pensado estos primeros días, estoy así como corriendo. Pero yo dije, o sea, un día en el que no se me va a ocurrir nada, y voy a grabarme diciendo, mira, no se me ocurrió nada hoy, gracias. Eso está bueno. Es natural y es normal. Como que cada vez que me pasa eso y que siento que me pasa eso, me meto a ver referencias en Pinterest, me meto a ver referencias de gente que me inspira a hacer cosas, y digo, o sea, algo va a sacar. Y siempre se me prende una idea. Que si, wow, veo una imagen, no sé, de un perro en el espacio, y digo, wow, va a ser clarita. Me traje el perro al espacio. Siempre sale una idea. Y que es lo más cool, divertido. O sea, cuando pasó lo de Disney, después yo entro como a un equipo que, o sea, estos premios Disney los hacen como para reclutar a nuevos talentos. Paso después como a un grupo de jóvenes creativos que Disney como que adviestra por un año. Me invitan a varios eventos, me invitan como a varias actividades. Yo estaba en Venezuela en ese momento, entonces ahí es cuando me vengo a Estados Unidos. Y bueno, fui a una feria internacional en Los Ángeles de animación, entonces entrevistarme como en todos los estudios con Pixar, con Disney. Fui a ver que sí, poco en Pixar, así, en el estudio con el director. O sea, como que me viste. ¡No, no, no! ¡Súper cool! ¿Qué más has hecho así? Ah, bueno, también no fui, pero bueno, lo hice. Y con ellos hicimos, y nos mandaron a hacer unas propuestas de un diseñador que iba a presentar su colección en el New York Fashion Week. Y nos mandaron como, estos no son los guidelines del diseñador, ustedes, ¿qué se les ocurre? Entonces hice mi propuesta y fue una de las propuestas que seleccionaron y las pantallas y las gráficas que hice estuvieron todos en el desfile del New York Fashion Week. ¡Qué duro! ¡Qué duro! ¡Qué duro! ¡Qué duro! ¿Qué diseñador? ¿Puedes decir? ¿O no? Sí, es una marca, en sorpresivo, se llama Eyewear Jake. Jake Clothing. No, no es conocida, solo con cosas así, ¡guau! Pero en sorpresivo tiene varias tiendas. No, en su perfil, vi que seguías a Max Guevara, y él te seguía a ti. Max, artista clásico. Exacto, y una vez... ¿Sabes lo que es Instituto Marangoni? No es una academia de moda, exacto. Él hizo una colaboración con el Instituto de unos zapatos, incluso le llevó a hacer unos zapatos a J Balvin y todo. Sí, Max, yo lo conocí, bueno, yo trabajo con un grupo de personas creativas, ya mayores, que ya han ido en una empresa, en una industria, y él como forma, fue el amigo de ese grupito, lo conocí así, y me encanta su trabajo. ¡Súper increíble! Su trabajo es súper cool. Y él es un... O sea, no es un... Es relativamente... Está empezando, hasta hace poco. Mira... Sí, bueno, ya lleva tiempo, pero sí ha hecho... O sea, ahorita se está como dando... Ahorita se está como pegando, exacto, es lo que te iba a decir. Mira, para terminar, este... Queremos hacerte unas preguntas rápidas, o sea, no pienses tanto en la respuesta. Voy a empezar yo. Este... ¿A qué hora te levantas en la mañana? Como a las 8. A las 8. Yo... ¿Cuál es mi producto favorita? Yo. Si fueras un topping de pizza, ¿cuál serías? Champiñones. Ajá. Creo que nadie ha dicho champiñones. Sí. Mira, Patricio, si pudieras... ¿Cómo es la pregunta? Sí, gracias. Si pudieras cenar con una persona... Famosa. Famosa, que vivo o muerto, ¿quién sería? Bueno, muerto, que sí, Walt Disney. Porque bueno... ¡Ay, qué cool! Claro. Pero vivo... Que sí te importa. ¡Oh, Dios mío! Sábico. Me da mucho miedo. ¿Qué haces tú, tú? Ay, estoy pensando. Pregunta, una pregunta. Vicky. Ajá, vamos a hacerle la picante. Roberto, no, sí. Tienes dos opciones. Ajá, tienes dos opciones. La primera. Puedes tener todo el sexo que quieras, pero más nunca vas a probar la comida en tu vida. O puedes comer todo lo que te dé la gana, pero así, o sea, lo que te dé la gana. O sea, platos, manjares, alimentos, pero no tienes sexo más nunca en tu vida. Ajá. ¿Pregunta la comida? Ajá, ajá. Ajá, ajá. Estaba bien. Es de nuestro team. Eres de nuestro team. Mira, te voy a preguntar algo que en verdad sí me parece que va demasiado contigo y que en verdad sí lo quiero saber. Quiero que me digas tres personas que más te inspiran. Wow. Está complicado verlo ahorita. O sea, tengo muchas personas, pero creo que cada quien me inspira como en un aspecto distinto. Y puede ser alguien tan simple como, no sé, una amiga que está trabajando en una empresa precisiva y entonces iba a decir, pues a mí me inspira. Pero como que así seriamente. Bueno, puedo empezar con Michelle, con Hello Fears, lo que me inspiró a hacer este reto. Y bueno, yo haciendo este reto ahorita la voy a ayudar en unas cosas con el lanzamiento de su libro la semana que viene. Entonces, como que una cosa conectó con otra. Entonces, pude como meterse en esa movida y en ese mundo. Creo que puedo ponerle Michelle. Algunos artistas que si les digo el nombre no van a entender. Venezolanos inclusive en que están trabajando ahorita en Pixar, están trabajando en Disney y están haciendo unas cosas súper cool. Wow. No sé si supiste que hay un venezolano que trabajó en la producción de Tiger King. Sí. Ah, ¿en serio? No sabía. En la serie de Netflix Tiger King. Pepe algo. Pepe. Pepe algo, no sé. Pepe algo, pero es un venezolano que llegó a este y increíble. Ay, qué cuño. Mira, Patricio. Bueno, Diana, Diana, ¿qué vas a decir algo? Ajá, ajá. Tengo una pregunta. Del 1 al 10, ¿cuánto te das? Como persona. Como persona. Es que el producto es egocéntrico. O sea, si uno dice más de 5 es egocéntrico. Si es menos de 5 es como que esta persona tiene un testigo. No, pero no, no. O sea, no es algo físico. Es como, tú, ¿qué número te mereces? Yo diría entre 6 o 7, no sé. Está bien. Está bien. Bien. Y sale más siguiente. Mira, Patricio, esta es una pregunta ya saliendo de las preguntas, Fire. ¿Qué fue lo que no, o sea, de las cosas que más te impactaron o te impresionaron o qué cosas que nadie te dijo de tener esta carrera, o sea, de perseguir esta carrera, de ser freelance, de lidiar con clientes? ¿Qué es lo más difícil, qué es lo que la gente cree y es mentira? Bueno, lo primero es que vas a tener todo el tiempo en el mundo. Es mentira. No tienes tiempo. O sea, el tiempo no existe aquí. Como que tú eres dueño de tu tiempo, es verdad. Si tú te quieres levantar a las 12 del mediodía, lo puedes hacer, pero no. El tema más profesional, como que de animación, algo que me pegó mucho. O sea, por ejemplo, les cuento esto, lo saben, es así, es como, ay, qué cool. Pero en verdad, después ya es el que te entres de presión, como por tres meses. Porque fui, y fue la primera vez que quedé en cuenta, o sea, estamos acostumbrados a venir a países como Venezuela, que siempre que alguien hace algo distinto, resalta. Entonces, es como que, guau, es demasiado bueno, no sé, pintando en tela, no sé qué, guau, es el más arrecha. Y es como que te ganas ese ego en un país como Venezuela. Y tú dices, sí, tal, yo, semejense, yo regresando de Venezuela con un premio de Disney, sí, yo, que me gané un premio. Y tú no, no sé qué. Y yo llego a Los Ángeles con esa actitud, como, sí, esa es yo, me gané este premio. Entonces, yo estoy aquí invitado, en cambio ustedes no, ustedes van a entrar, en cambio aquí me invitaron. Y yo voy, y los estudios, o sea, me pisaron 50.000 veces. O sea, fue así como, ¿qué haces tú aquí? O sea, ¿qué carajo estás? Síndrome del impostor. Tú tenías tu tiempo en venir para acá, o sea, así. Y uno todos, pero sí hubo como tres respuestas allí que fueron como que, aparte de saber que tú no eres de aquí, ni siquiera hablas en inglés, o sea, ni lo intento. ¡Ay, no! Y te quedas, o sea, yo ni que, o sea, no. O sea, aquí no eres nadie comparado con lo que uno cree que es en Venezuela, o lo que uno es en Venezuela. Sí, y entonces, y era, o sea, hice una cola como de tres horas, y como estaba yo, había, fácil, 200 personas más haciendo la cola, buscando la misma oportunidad que estaba buscando yo. Y es como caer en cuenta que, es verdad, es algo que me gusta, es algo que siempre he querido, es algo raro. A fin de cuentas, no todo, tú no conoces todos los días a alguien que te diga, ¿qué es así? Mi sueño es estudiar animación. Pero cada vez en cuenta dices, como, ok, no soy el único, tomo dos actitudes, o lo abandono y digo, yo no sirvo para esto, o sea, es verdad, me voy a hacer caso a esta tipa que me dicen, es que hablo bien inglés, yo no sirvo para esto, me voy. O digo, bueno, tengo que esforzarme 200 veces más para superar a estas 200 personas. Entonces, esa actitud, como, obviamente, mucha gente de mi trabajo y comentan, gente que hace animación, y si tú no sabes hacer animación, lo que tú haces es muy nulo, y me lo han dicho, y es como, bueno, sí, puede ser lo más nulo y eso, pero es algo que me motiva y que me gusta a mí, y que de una a otra manera estoy aprendiendo y haciendo yo. Entonces, es como que transformar esas críticas y transformar eso que es negativo y hacerlo, o sea, no sabes cuánta gente durante estos 100 días ya deja el show mal escrito, o que si, deja el show, esto no es una competencia de ser productivo, no en cuarentena, no te dejes aprovechar de este salto de spam por tus cursos para hacer este, y es como, niño, no sé si tú estás frustrado en tu vida, en Netflix, no me sigas, para que me sigas. Sí, es como que, o sea, yo estoy haciendo por mí, no lo estoy haciendo por ti, o sea, yo hago esto para satisfacción personal de que estoy logrando algo que quería hacer, no por ti, niño, sabes, no. Veo Netflix, veo Netflix y hacerte la paja y veo... Es que ese es el tipo de gente que dice esos comentarios, me da rabia. Mira, Francisco, esto es algo, y esto sí me parece súper importante, porque por ejemplo yo, yo estudié comunicación, y siempre me ha gustado mucho el tema de la animación, de hecho tengo una amiga que lo hace, pero quería preguntarte a ti, ¿cuál es el primer programa que uno debería aprender, o el primer paso para entrar en ese mundo? O sea, para la gente que nos escucha, a lo mejor que esté interesada. Bueno, en mi caso, yo empecé con Illustrator, y por eso el primer curso que saqué fue Illustrator, y el primero que Photoshop, que es uno de los que normalmente la gente comienza. Pero sí es una animación como 3D, el programa y el software que la gente usa, normalmente se llama Optodex Maya, es como el más famoso, pero yo lo intento, lo hace usar, pero me cuesta demasiado, y por ejemplo yo aprendí animación 3D con Cinema 4D, en nuestro programa, es mucho más sencillo. Es cool. O sea, quizás la persona que sepa animación, está entendiendo este lenguaje, y quizás ustedes se quedaron como Waterford, pero es dependiendo de cómo, le gusta a la gente que empieza una vez en Maya, le encanta, y es un duro en eso, pero bueno, en mi caso yo empecé así. Perfecto, discúlpame la ignorancia, pero cuando haces animación, o sea, dices animación, animación, pero ¿qué haces? ¿Haces videos, haces comiquitas, o sea, ¿qué haces? Bueno, en animación se expresan muchas cosas, hay muchos estilos de animación, hay, o sea, puedes hacer tipo motion graphic, que es lo que normalmente la gente asocia hoy en día a animación, que es lo que se ve en redes sociales, que es lo que, por ejemplo, cuando Instagram te dice, un nuevo filtro de Instagram, voy a poner un ejemplo, y te dan un video de explicación, eso se llama motion graphics, o los que cuando una en Snapchat des tu cumpleaños, y hay una animación que te dice, feliz cumpleaños, eso se le puede nominar a motion graphics, cuando estás en televisión y esas cortinas que aparecen próximamente, eso es motion graphics. Y ya va. O sea, me encanta porque es muy comercial y se usa hoy en día, todas las campañas publicitarias las hacen con ese tema. Esta animación 2D, que vendría siendo lo que la gente conoce como comiquitas, que hayan muchos chiquitos, y así, no sé, Bob Esponja, es animación 2D. Esta animación 3D, que ya es Frozen, o sea, en películas de animación, y hay otras que sí es stop motion, que es foto a foto, que también creo que lo saben, que sí, la plastilina, Tim Burton. La película de Tim Burton, la de la calavera, que es en plastilina. Exacto. La batalla de los vegetales, de los vegetales. La calabaza gigante, en todas esas. Eso. Wow, cool. Gracias. Intento, estoy siempre medio por motion graphics, porque es como lo más fácil de aprender, pero justo con este reto estoy haciendo como diferentes trucos. Por ejemplo, el video que monté hoy, hice animación tradicional, que es como hacían las películas de animación Blanca Nieves, hace 10 años. Ay, qué lindo. Es increíble. Lo hice en este museo de Disney, que estaba allá, hice un ejercicio súper básico, y dije, bueno, voy a hacer un ejercicio digital. Fue el video que hice hoy. Pero bueno, y bueno, estoy explorando cada técnica de animación, a ver cuál me gusta más y cuál se me hace más cool para hacer. Mira, Patricio, cuéntanos, ¿cómo te pueden encontrar en tus redes y todo eso? Bueno, pueden encontrar mis redes como arroba patriciosilva.se, o a través de las redes del reto, como arroba 100, o sea, 100 days creative. Buenísimo. Cool, cool. Y bueno, si la gente se puede sumar a tu reto, ahorita que estamos en el día, no sé, que estamos en el día 20 y pico, cuando salga este episodio, pero ¿se puede? ¿Cuáles son los requisitos para entrar? Igual, o sea, cuando yo estoy postiendo día a día, uno pongo algunos ejercicios, pueden ver los videos, y lo importante es adaptar ese reto a cómo es su vida personal, cómo es esa área de la creatividad que estamos hablando más a él temprano sobre eso. Súper, súper. ¡Bienísimo! Estoy segura que a mucha gente le va a gustar esto, ya que estamos en cuarentena y la gente tiene que buscar ser productiva. Miren, algo que quiero recomendar. Sí, ya estamos en cuarentena. Algo que quiero recomendar rapidito. Antes, cuando mencionábamos lo de falta de creatividad, vayan a meterse, este, vayan a meterse, vean el programa en Netflix que se llama Abstract, que tiene de diseño interior, diseño gráfico, stage design, tiene demasiadas cosas. Entonces, si tienen como que falta de creatividad, vayan a verlo y así sean como que buenas ideas y se instruyen un poquito. Ese programa, bueno, lo recomendé uno de los videos, de verdad es increíble. Sí, es súper cool, es súper cool. Está en Netflix. Y bueno, Patricio, Miguel, gracias por estar acá con nosotras. Muchísimas gracias. Esperamos volverte a tener en el futuro a lo mejor en persona. Uy, uy, como estamos con la misma ciudad. Quiero venir a conversar con nosotras y conocernos formalmente. Perfecto, claro que sí. Y queremos que nos acompañe tus dibujos y tus animaciones. Ojalá algún día veamos una película de Patricio. Un cortometraje. Un cortometraje. Un cortometraje. Amén, claro que sí. Y bueno, gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Chao. Terminamos. Chao, gracias Patricio. Chao. Chao.